¡Hola, saurios hermosos de mi corazón precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos al NotiSaurio, el único lugar donde hablo de videojuegos o cosas frikis en un ámbito de análisis, crítica y opinión. Y madre mía, hoy toca opinión de que Pokémon Generaciones o Generations. Estos son mini-sodios. Si no sabes qué es Pokémon Generaciones, te voy a explicar rápido qué es. Pokémon Generaciones es un segundo anime, o spin-off se podría decir, de la serie original del anime, que toma lo que es de todas las regiones, desde Canto hasta Calos. Y ustedes dirán, wow, eso suena genial. Sí, duran tres o alrededor de tres a cinco minutos, en lo que dicen. Y madre mía, se estrenaron los primeros dos mini-sodios y ¡oh, me encantaron! Les voy a explicar de qué trataron. Si quieres saber o verlos tú por tu cuenta, te voy a dejar el link en la descripción para que veas los dos capítulos que están. ¡Wow, madre mía! Chulísimos. No es una gran animación, la verdad, pero cumplen con el estándar. A mí me recordó muchas cositas, tanto ese inicio así de como si fuera la Game Boy Ladrillo del Pokémon Rojo. ¡No más! ¡Me encantó eso! Y después de repente luego sale una mano y se hace tridimensional, o sea, se hace anime. O sea, primero era como en juego y ahora se hace como en anime. Y me dije, ¡ah, qué genial! Yo grité. ¡Ay, no! Estuvo genial. Bueno, hicieron un repaso de todas las generaciones. Tanto de... El Pikachu, el Pikachu se ve súper rarísimo, pero está bien porque están tratando de sacar un nuevo estilo. Bueno, porque incluso el... el... como los Pokémones salen de su Pokébola no es el rayo típico rojito. No, es el típico... es un rayo, eh... un rayito como... un destello como que amarillo. Y pues están tratando de crear una propia esencia de este nuevo anime entre comidas. Y pues bueno, hicieron desde canto... bueno, ¿no? ¿Se podía decir desde canto? Es que aparecieron Pokémones de diferentes generaciones en... bueno, fue sucesivo, la verdad. Pero, ¡ay, Dios! Debes verlo. Si eres un fan de Pokémon, te lo recomiendo muchísimo. Bueno, ok. Y el segundo capítulo. No hubo nada de habla en el primero, pero en este segundo hablaron sobre que Giovanni desapareció y quieren buscarlo la policía. Y la policía es curiosa que no llevan armas. Llevan macanas y llevan Pokémon. Y me gusta que los Pokémon se estén interactuando con ellos. Porque incluso Magneton, creo... Magnemite... no, Magnemite. Disculpen. Magnemite lo usan para... como que para desmadrar la... las claves de seguridad para que puedan entrar a la puerta del gimnasio de Giovanni. Y si recordemos, en Pokémon Origins, Giovanni queda como bueno porque dice... No, ok. Te voy a dar de esto y de esto. Esto, al parecer, es después de... después de que... de que Rojo, en Origins, se va a la Liga Pokémon. O sea, al... ¿Cómo se llama esto? Sí, la Liga Pokémon. El caso. ¿Y qué me pareció en estos capítulos? Debes verlos. Debes verlos, Aureus. Es genial. El propio sello que quieren formar de este anime me está gustando. Y van a ser, creo que, semanales o cada dos semanas. Si no, cualquier cosa voy a seguirles dando mis expectativas. Si les gusta que siga hablando de esto, déjamelo en los comentarios. Y pues... ya no te cuento más porque quiero que lo veas. O sea, estuvo genial. A mí me encantó. Bueno, Aureus, yo no me despido así antes de decirles que suscríbete si te encantó este video. Y si no te encantó, coméntame en los comentarios cómo puedo mejorar. Si quieres dejarme alguna recomendación. O si te gustan estos nuevos minisodios, ahí me está encantando. Quiero que sea una serie. Pero no sé cómo podrían abarcar todo esto. Ojalá que sí lo hagan. Bueno, Aureus, nos vemos hasta la otra. Nos vemos hasta la otra en el próximo video que ya va a ser Half-Life. Dios santo, dije que el próximo iba a ser Half-Life y este no es el próximo. A suerte, Aureus, los quiero muchísimo. ¡Adiós! ¡Aureus!